Mmm... ¿Dónde he visto esto? ¡Oh sí! ¡Ya recuerdo! ¡Hola Dementes! Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. Durante mucho tiempo, los investigadores de todo el mundo se han encargado de sacar a la luz los más increíbles lugares que ha guardado nuestro planeta Tierra. Todos estos años de investigación y descubrimientos también nos garantizaron el entendimiento de civilizaciones antiguas, como aquellas que desaparecieron del mapa sin dejar rastro alguno, solo dejando un conjunto de aterradoras historias como, por ejemplo, Troya. No obstante, existen otras cuyas historias superan el límite perturbador alcanzando magnitudes desastrosas y marcando la historia por completo. Esa, precisamente, es la historia de Pompeya, la antigua ciudad europea que quedó sepultada por cenizas. Pero, ¿qué ocurrió ahí? ¿Será culpa de un gigantesco dragón? ¿Acaso llegó Daenerys Targaryen para quemarlo todo como la psicópata que es? Bueno, sí que son preguntas muy interesantes. ¿Quieres conocer todo acerca de este increíble caso? ¡Perfecto! Pero antes de comenzar, recuerda que al final del video estaré saludando a algunos de ustedes. ¿Qué debes hacer para aparecer y ser saludado? Bueno, solo quédate hasta el final del video y te aseguro, amigo mío, que lo vas a averiguar. Ahora sí, ponte cómodo, soy el Dr. Mentes y sin más preámbulos, ¡empecemos! La ciudad donde las personas se encuentran congeladas en cenizas. Las ciudades antiguas tenían que presentar diferentes características extraordinarias como para destacar entre ellas, y más si se trataba de una muy pequeña como lo era la Gran Pompeya, una ciudad de la antigua Roma ubicada junto a Herculano y otros lugares más pequeños en la región de Campania, cerca de la moderna ciudad de Nápoles y situados alrededor de la bahía del mismo nombre en la ciudad metropolitana de Nápoles. Para destacar entre las otras ciudades, se consideraba a Pompeya una muy importante ciudad como el punto de paso de mercancías que llegaban por vía marítima y que eran enviadas hacia Roma o hacia el sur de Italia siguiendo la cercana vía Apia. Precisamente esas características la hacían tan importante entre las demás y poco a poco se convirtió en una importante ciudad de comercio cuando antes no era absolutamente nada. Pero también las confrontaciones bélicas tuvieron mucho que ver aunque no se crea, pues tras la conquista de la ciudad por parte de las tropas romanas parece que Pompeya se convirtió en municipium. Y aunque, en esencia, los habitantes del municipio perdieron su libertad política, una autonomía administrativa local los esperaba detrás de la puerta y junto a la prosperidad monetaria del lugar en su mayoría los ciudadanos vivían pues bastante bien. O bueno, eso fue así hasta… La historia de Pompeya se detuvo en el año 79 después de Cristo. Un destructivo e impactante desastre natural ocurrió para aquel año dejando aquella próspera ciudad… bueno… Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué trajo tanta destrucción? Bueno… el Monte Vesuvio ocurrió… El Monte Vesuvio es un volcán activo situado frente a la bahía de Nápoles y a unos 9 kilómetros de distancia de la ciudad de Nápoles. Considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, miles de científicos ya se han encargado de recopilar cada uno de los efectos negativos y devastadores de una posible erupción de este volcán. Y la cosa no es si va a entrar en erupción. Pregunta que todos en realidad nos hacemos es… pues ¿cuándo lo va a hacer? Aquella importante ciudad llamada Pompeya fue víctima de este feroz volcán. Según los historiadores de todo el mundo que han estado investigando acerca de este acontecimiento, hasta 2.000 personas presenciaron en vivo este devastador evento, algunos hasta quedaron sepultados por las cenizas. Lo más impresionante de todo esto es que este acontecimiento fue advertido por la naturaleza desde semanas antes, pues el preludio de todo el show comenzó con una serie de varios terremotos que afectaron la ciudad. Se estima que una gran parte de los ciudadanos abandonaron Pompeya por miedo a que algo malo pudiese ocurrir con tantos temblores tan seguidos. Y menos mal que lo hicieron. Algunos hasta se lograron salvar de aquel trágico destino que les aguardaba a ellos y a la ciudad. Los primeros minutos después de la erupción fueron de pánico. Aún así, no se compararía con todo lo que vendría después. En realidad, la lava era el menor de sus problemas. Una peligrosa y muy extensa nube de cenizas fue el terror durante mucho tiempo. No solo la temperatura fue un efecto negativo en aquel acontecimiento durante la explosión. Se formó también una peligrosa nube de cenizas que se extendió no solo por Pompeya y sus costas, también comenzó a atraer caos a lo largo de toda Europa. Eso, en teoría, sería uno de los efectos si un evento como ese se repitiera actualmente. Según los científicos, aquel lugar se convirtió en un verdadero infierno, pues análisis de la madera carbonizada mostró que se alcanzó una temperatura máxima de unos 520 grados centígrados, e incluso un efecto ultra extraño como el de la vitrificación, que es el proceso por el cual una materia se quema a altas temperaturas y se enfría rápidamente convirtiéndose en vidrio o en un tipo de esmalte. Todo esto se vio suceder en casi todo el lugar. Como resultado de aquella erupción, una gran capa de ceniza que inundó Pompeya, como también sirvió para conservar en buen estado tantos edificios como pinturas. Es más, se estima que cerca de 30 metros de cenizas fueron los conservantes de todos estos recuerdos tan perturbadores. Tras la explosión del volcán, se mantuvo olvidada hasta su descubrimiento en el año 1748. Junto a ella, se descubrieron otras ciudades como Herculano, que tuvieron la misma suerte y el trágico destino. Hoy en día el lugar sirve como un lugar turístico de miles de personas que visitan este lugar para conocer su historia, así como también para asombrarse del inminente destino que, nuevamente, le aguarda a esta ciudad. Pese a que aún no se ha llegado a un acuerdo de cuándo va a suceder una nueva explosión, una nueva furia por parte de las entrañas de la tierra volverá a mostrarse nuestro cielo causando frío y una oscuridad enorme durante mucho, mucho tiempo. ¡Wow! Extraordinario, ¿no les parece? Vamos, quiero que ahora me cuentes qué te pareció este increíble suceso. A mí, honestamente, me sorprendió bastante. Pese a lo perturbador que puede llegar a ser un evento como este, es bastante asombroso también, seamos sinceros. El cómo eventos como el que sucedió en Pompeya pueden suceder, y aún más, que los humanos hayamos superado todo eso es digno de admirar. Hoy en día el estado de alerta es real, pues en las inmediaciones de Nápoles habitan más de 3 millones de personas. Y aunque el volcán sí ha vuelto a estar activo en varias ocasiones desde aquel evento, como lo fueron en los años 472, 512, 1631, 1906 o 1929, ninguno, pero ninguno ha causado tanto desastre y se estima que, en esta próxima ocasión, las cenizas puedan llegar a desplazarse a más de 1.600 kilómetros de distancia, como aquel día cuando Pompeya se extinguió. El último ataque del volcán tuvo lugar en el año 1944, por lo que podría volver a entrar en erupción de nuevo en el momento menos esperado, y sin importar el sinfín de advertencias, los ciudadanos se rehúsan a dejar su hogar. Bueno, en fin, esperemos que este evento jamás vuelva a pasar, y como para romper el hielo antes de irnos, ¿qué tal si pasamos a los comentarios? Estos pertenecen al video, 8 personas más flexibles de todo el mundo. Benita Juanca Chilijuani dice, ¡Dementes! Personas más flexibles, y yo que ni una voltereta puedo hacer, XD. Hola Benita, así soy yo, siento que tengo el cuerpo de un viejito de un millón de años, y apenas tengo 4 mil, ¡Ugh! ¡Qué horror, no lo crees! ¡Saludos! Joana Cabrera Ramírez dice, La leyenda dice que si no ves este video, entonces… otra persona llegará más temprano que tú, y dirá, ¡Llegué temprano! ¡Saludos, dementes! Tienes razón, Joana, lo que dices es cierto. ¡Saludos! Marlene Ortiz dice, Yo soy contorsionista, pero no el mejor de todos, solo lo que mi capacidad me diga, yo lo haré. ¡Saludos desde La Habana, Cuba! ¡Eso es Marlene, siempre hacerlo hasta donde tú puedas, y querer superarte cada día más! ¡Saludirijillos! Bueno, esos serán todos por el día de hoy, ya sabes, déjame un comentario, pregunta o alguna respuesta a las preguntas que yo hago durante los videos, y tendrás muchas oportunidades de ser incluido próximamente. Ahora, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales, para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentas tops, ya que subo videos todos los días, y ya va, ya va, ya va. Y tú ahí no te vayas aún, comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes, y hasta la próxima. ¡Gracias!